Aquí, desde esta bella naturaleza, es uno de los lugares en donde yo hago mis trabajos Hago los trabajos de campo, hago los amarres de amor, hago los pactos Hago los trabajos para la salud, para el dinero, para la prosperidad Tomo en mis manos la venganza que usted no ha podido Le alejo a la persona que usted necesite alejar Le alejo a esos vecinos indeseados Esa persona que le ha hecho tanto daño Créame, que yo en mis manos tomo la venganza Tomo todo ese odio que usted tiene represado Y lo reflejo en esa persona Contácteme, contácteme, cuénteme su caso Dígame, ¿qué es lo que quiere lograr? ¿Hasta dónde va la imaginación en su venganza? Dígame, yo hago eso realidad Yo le pongo un maleficio Le pongo una brujería Lo vuelvo loco, la vuelvo loca ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Que se vaya? ¿Que se vaya del país? ¿Que se vaya de la ciudad? ¿Que se vaya de la faz de la tierra? Todo eso lo podemos lograr Ya es hora de que usted deje de sufrir Y no se deje más mangonear por esas personas Que tanto daño le están haciendo Esa persona que de pronto lo trata mal Y usted no sabe por qué O sencillamente le cae mal y ya Esa persona que se está metiendo en su relación Alejémosla Hagamos de que se vaya Que no se meta más en su vida En la vida de sus familias En la vida de su relación Haga algo No se queda ahí estancado Este mensaje es para usted Mujer, hombre Que está desesperado Y no sabe qué hacer Porque no es capaz de tomar esa venganza Por mano propia Aquí estoy yo Francisco Javier Torres García Brujo pactado y conjurado Y yo Tengo mi conciencia lista para usted Para tomar esa venganza Que usted está necesitando Saludo para todas las personas Que me visitan en mis redes sociales Esas personas que se vienen Desde lejos hasta mi consultorio Para solo conocer y trabajar conmigo Muchas gracias Muchas gracias Estaremos prontamente Subiendo unos videos Con autorización de las personas En donde yo voy a estar haciendo Rituales Voy a estar haciendo Hechizos, brujería Como usted lo quiera llamar Van a haber materiales Van a haber lugares Van a haber lugares específicos Donde ustedes van a ver No todo Porque yo no les puedo mostrar todo Pero sí Avances de lo que yo estoy haciendo Para ustedes Así que Los invito para que estén en contacto conmigo Para que se suscriban a mi canal Porque prontamente Vamos a tener algunos cambios En mi canal En donde ustedes van a ver Trabajos reales En tiempo real Y eso es lo que vamos a seguir haciendo Para todos ustedes Muchas gracias por visitar Mi tienda Online Mi página web Tienda esotérica en Armenia Quindío Mi página web Acá les dejo la descripción De mi página web Para que las visiten Para que lean Que hago Que no hago Para que dejen sus comentarios Para que me contacten Para que vean Mi galería de fotos Para que vean la descripción De todo lo que yo estoy haciendo Para ustedes Un saludo para todos Y recuerden que aquí El único límite Es su imaginación Chao, chao Chao